Que me diga que me lleve la ipad Que me lleve la ipad Y no me diga que me lleve la ipad Que le lleve la ipad Que me 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 lleve la ipad Como me traje la ipad De la ipad Solo Ayuna Contacto físico Canabita le da mucho el pánico Están en el nicho bro Yo volo encima del sinto Mamataza Un cannabis ya me lo fumo, humo lo saco y no estoy histérico Durami para mi bala dentro de su cuerpo ya está muerto Un cannabis, black, cannabis, está ahí, no sabes qué hay Dónde está ahí, ya está muerto y lo falso cannabis, lo dejo en el suelo Su cuerpo en mi mano retorciéndose, está muerto Un cannabis, solo hay uno, el real ya va a hacer Los cannabis de antes solo saben ya perder Hablan con policía y le pagan por ganar La policía de su amiga le gusta hablar Por la primera, por la frase familia y lo primero Son unos falsos fecas cuando le gusta solo el dinero Eso es certero, solo 3 de enero No saben ni qué es el respeto La 12 ganando, vosotros no saben ni qué hacer Solo hablas demasiado, a vosotros os jodéis Mata a esa gente de tu barrio, no lo mereces Y tu cannabis se va a disparar Tú vas a ver a respetarle Y para si lees más, las bandas que se pongan delante Los cannabis se luchan, pero son unos cobardes La 12 no respetan los falsos, Gangster, Gangster Hora Azul y donde está tu 12 En la Kami, 20 enero, salen de este juego Es así, estamos en todos lados La negra la respeta si no queda, se ha acabado Con datos físicos Cannabis black le da mucho el pánico Están en el nicho, bro Yo bailo encima de su mamá, tanza Cannabis black me lo fumo, humo lo saco y no estoy histórico Tú eras mi barra, mi bala dentro de su cuerpo Ya está muerto ¡Gracias! ¡Gracias!